¿Qué habrás dado cuenta que la química me encanta? ¿Qué le encanta desde que estaba yo en parvulario? Si el primero de G.M. y a la tabla periódica me sabía mucho mejor que el abecedario. Yo me sé de memoria los datos, todos los símbolos y elementos. Si tú me dices 44, número atómico de rutinio. F es símbolo del hierro y M.N. es el manganeso. Y X.L. eso significa que en Navidad te escogió peso. Si tú me compras 500 kilos de anfetamina, por la verdad es que ya me da cosa. Yo no te pienso, cobra la bolsa. ¡Pito! ¡Pito, Pito! ¡Lleva tiempo! Lleva tiempo un papel pegado en el paraprisa. No tengo prisa, me da pereza eso de quitarlo. ¿Qué será? Oye, no sé si es una multa o es que resulta de que me compran el cosiablazo. Lleva puesto el papel ya tres meses, está cartonado y amarillento. Pero se ha despertado, me parece, ese curioso que llevo dentro. Es muy fuerte lo que aquí pone y está feo que yo lo diga. Pero si ya he aguantado tres meses, tú vas a quedarte ahora con la estriga. Si tú me contas 500 kilos de anfetamina, por la verdad es que ya me da cosa. ¡Vámonos! Yo no te pienso, cobra la bolsa. ¡Pito! ¡Combinamos! ¡Eso es! ¡Abrauco mucho! ¡Abrauco!